Este es un mensaje para todos los maestros, les queremos dar un reconocimiento porque estamos muy agradecidos por su hermosa y maravillosa labor. Entendemos que todas las circunstancias que están pasando, pues ellos también tienen sus familias, sus inconvenientes y aún así dedican el mejor de sus tiempos para los niños, para brindarles toda su atención y enseñarles que es lo más importante. Les agradecemos y les enviamos muchísimas bendiciones. Y también les quiero decir que gracias por cuidarnos, los amo.